Bueno chicos, vamos probando esta planchita. Si alguien ya la tiene, déjenme saber si les gusta, si no les gusta. Abre se va a ir a Homecoming y quiere traer tacones. Y la traigo en tacones, lavando trastes y haciendo que hacer a ver. Chicos, oh my god, se me hace que no los había saludado el día de hoy o sí. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo chicos, es que han dado del tingo al tango. Del tingo al tango. Acabo de hacer ejercicio hace como una hora y media. Este, me quiero... Me quería meter a bañar chicos, pero primero quería probar la plancha de cabello. Por si no me gusta, lavarme el cabello más tarde. Y si no, pues lavarme el cuerpo. Pero en lo que son, en lo que pasa eso, en lo que puedo probar la plancha chicos. Porque no he tenido oportunidad. Este, bueno, aquí tenemos buffet chicos. Doña Oli le hizo a las niñas pastita. Acá tenemos el pavo ya por fin chicos, cocinando para mis comidas. Ahorita el horno ya está listo chicos. Y bueno, me acabo de lavar las manos. Dejé mi pollo marinando aquí. Este, lo voy a poner ahorita. En, ¿cómo se llama? En este... En estos sartenes chicos, ¿ok? Van a decir, ¡ay ya aquí! Pues es que ya me lavé la mano chicos. Ya me lavé la mano y cuando termine de hacer esto me la voy a volver a lavar. ¿Ok? So, las vamos a poner aquí chicos. En el aluminio. En unos 25 minutitos más o menos van a estar, ¿ok? En unos 25 minutitos. En lo que voy por Avia a la escuela chicos, porque tengo que ir por ella. Porque sí chicos, es la única manera de que yo puedo comer mis comidas a tiempo y sin malpasarme y demás. Porque no se crean chicos, esto de intentar comer bien es difícil. Pero vale la pena porque yo pues he estado viendo resultados más que nada en mis piernas. Y también en mis glúteos chicos. También ustedes pueden ver mis historias y todo. Hay días que me siento más inflamada que otros. Pero pues es que también cuando uno come más chatarra, ¿verdad? Cuando uno come más chatarra. Y como les digo, dejé marinando mi pollo. Aquí tengo, ¿cómo se llama? ¿Camote? ¿Camote? Sí, camote. Me va a hacer falta aquí. Voy a tener que amontonarlos un poquitito. ¿Saben qué chicos? Déjenme, dejo la cámara porque tengo que meter esto y no voy a poder. Ay, ay, se me caen chicos. Pues ahí está mi pollito chicos, se está cocinando. Este, voy a ir por Avia a la escuela. Ay, les digo que los días chicos nada más no me alcanzan. Oriante, ¿dejaste las moscas entrar? Dije, saca las perritas para que hagan pipí. Sácalas. ¿Qué va a hacer? Fuera niña, fuera. Sálganse. Princess, fuera. Fuera, córrele. Sácalas. Sácalas. Ay. No hombre, es que si no, no. Ciérrale ahí. Ay, se metió la mosca chicos, se metió la mosca. Vamos por tu hermana, dale. No me pegues. Siempre me pegas. Siempre. En lo que fui y vine chicos, salió mi pollito. Ya solo me quedan las, el camote, la papa dulce ahí. Aquí lo tengo ahorita tapadito porque, ay. Ay, se sucio la, déjenla estiro. Es que voy a hacer los platos ahorita de la comida. Pero, eh, como ya salió el pollito calentito, pues me serví un poquito de pasta. ¿Ah? Oh my God, Ori. Ori está allá, vean, comiendo en la sala. Con una mesita. Me serví poquita pasta chicos, y, eh, pollito. Y pues me lo voy a estar comiendo con mi vasito de aguita. Te voy a poner poquito limoncito a mi agua porque me gusta tomarme el agua con un toquecito de limón. Y bueno, eso es lo que voy a comer ahorita, aprovechando de que está calientito el pollo. Así que si están comiendo, mis amores, buen provecho. Bueno chicos, vamos probando esta planchita. Si alguien ya la tiene, déjenme saber si les gusta, si no les gusta, eh, si la aman o la odian o que show. Yo la voy a probar. Ahorita traigo el cabello tipo con mi blowout, pero de todos modos quiero ver qué tan lacio y qué tan bonito lo deja. Ah, disculpen mis uñas, me las quité. Ah, se ven horribles. Se ven horribles. Pero bueno, déjenme ver qué onda con esta planchita y les cuento mi primera impresión. ¿Ve? Es lo que me costó como $150, $149 en Pulta. Préndeme la luz, por favor. Esta cría. ¡No hagas eso! Aubrey, vas aquí. Ay, ¿ya viste? Mira. ¿Por qué haces eso, niña? ¿Ya jodiste todo? Ven. Aubrey, ven acá. Ven. Aubrey se va a ir a Homecoming y quiere traer tacones. Y la traigo en tacones, lavando trastes y haciendo aquí hacer a ver si es cierto que puede. Ven para acá. Trae mis zapatos los que me gustan porque son cómodos. Miren. Y no, ¿y no crees que te regresen con esos? Tienes que tener un backup en caso de que te digan. No puedo llevar un backup. Solo voy a llevar una de tus paredes. ¿Y qué vas a llevar ahí, flat? No puedo poner flats en ahí. ¿Y vas a poder caminar toda la noche con esos zapatos? Bueno, I'll wait for you, like, wait for me, like, in the parking lot, really quick, right, as I enter. And then if they say no, I'll go back to the car and get other shoes. Y vas a poder caminar toda la noche con esos zapatos. Pero, like, I told you, if I can't, then I'll just, like, pretend. Y si te quedan bien, a ver, déjame ver. Mira, qué casualidad. Te cansas y te vas a querer reclinar en un chamaco. Mira, 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 mira tú. Yeah, it's smart. Ándale, pues. Pues ponte a lavar los trastes primero. Trastes y a juntar las popos. No. Con los tacones. ¿Quieres que te despegar y pegar con tus zapatos? No. Tienes que asegurarte que no los ensucies de popo. Y ahora, go wash the dishes. And then, just transmit for a picolania when I wear my boots. No puedo decir a picolania con eso. Y no estamos viendo picolania. No a face, but my boots are going to have heel, ¿no? Sí, pero chiquito, así. But you need to look at that thing to see when the next one is. Mi cerebro no alcanza para tanta cosa. Ahorita estamos en photoshoot, ahorita estamos en homecoming, ahorita estoy en mi viaje que voy a hacer a Los Cabos. No. Exactamente, without you. Yeah, so, no. I'm just going to play my coffee trip, then, without you. No, porque yo tengo... No, ocupa, ocupa. You always will need me, girl. Always, always, always. Anyway, anyway. And I'll come always in a diaper. In a diaper. Ponte la voz después. Y ya veremos. I don't want to be taller than, like, guys, though. Oh, mommy, please. I'm taller than Ruben, it's okay. With heels. Oh, and then it's easy to, like, just, like, squat and rest. A ver cómo llegas con blisters, y a ver cómo llegas. That's how I... Remember when I was walking out of Pico... Uh, not Pico. Pico, Landa. When I was walking out of the Aventura concert, and I was like, I had to take them off. I was like... And when we walked out of the Mulan, when my legs were about to give out. That was funny. Okay. I need to learn. Dale, pues, sigue caminando con los zapatos. How do you think I'm going to model for... Exactly, tienes que aprender. Estos zapatos son fáciles, pero hay otros que no. Mientras, ponte a limpiar y todo con los tacones. Like the ones Javier wanted us to wear. Yeah. They had a whole platform on the top, and it's just like... I was like... I know. Por lo pronto, continúa tus labores de casa con tacones. Could you do the... I don't care. What do you do, Arlie? Andale, pues. Ori, ¿te estás comiendo tu peanut butter and jelly? No. Why not? ¿Quién quiere un treat? A ver, primero princess. Ten princess. Ven, Lulu. Ven acá. Ven, Lulu. Ven. A Lulu se lo tengo que partir en pedacitos, chicos, porque... Y está duro. Digo, para quebrarlo con una manita. Ten. Tenga. No se lo vayas a quitar. ¿Oíste? Ahorita te doy más. Y a ti te voy a dar uno entero. Ven acá. ¿Quieres uno de estos? Uno de estos que tienen chocolatito. A ver. A ver, dame la patita. Dame la patita. Dame la patita. No, así no te voy a dar nada. La patita. La patita. La patita. Dame la patita. Gracias. Ok. Ten tu hueso con chocolate. Ahí está. Están buenos, ¿verdad? Hasta a mí se me antoja comerme uno. ¿Qué es eso? No. You're going to deposit it. You told me. I got lazy. Ay, no, pues, I know. Don't be lazy. Don't. Don't. You're going to deposit it. Lo que tú me dijiste. Ay, chicos, ya cené. Al rato se me antoja echarme un peanut butter and jelly. Alguien le movió a mis luces. A Bri, me le movió. Y no me gusta que se vea amarillo. Miren. Ay, Penny, me pisas. I'm trying to fix my lights. Is it that one? Cool daylight. Ahí está. Ya, ya no hay más. Estás loca. Si crees que te voy a dar otro, ya no, mija. Ya no. Mañana te van a venir a dar un shower, shower, shower. Pero les voy a decir que no te corten el pelo tanto porque la vez pasada te lo cortó mucho la muchacha y parecías niño. Parecías un niño y no te reconocía yo. No, me gustó. No me gustó cuando te dejó súper pelona. Que te dejé las greñas algo largas. Para hacerte un moño, algo por lo menos ahí. ¿Eh? Grandma, if you're watching this, ground daddy. Ground daddy, porque asustó a Ori. Venganza, Ori, venganza. Venganza, venganza, con daddy. Venganza, venganza. Ay, chicos, es que estamos viendo Manifest y a Ori le gusta ver este show. Y estaba muy metida en el show y Rubén la asustó, chicos. Oigan, ya ni les dije sobre la plancha. La quiero testar de nuevo porque como traía el cabello ya un poco hecho blowout, no puedo ver qué tan bien plancha el cabello. Entonces mañana me lo voy a lavar. Me lo voy a lavar, chicos. Y después me lo voy a planchar como normalmente me lo plancharía. Ok. No les quiero decir sí y no, porque creo que necesito, por lo menos en mi cabello que no es lacio, tenerlo un poco más como secado al natural y ver qué tan bien plancha el cabello. Aquí pueden ver un poquito, este, bueno, de este lado que hay mejor luz. O sea, se ve bien, pero quiero darle, como les digo, la oportunidad a que sea un planchado cuando no tenga yo blowout. Porque si no, pues no, no vale. Vean a quién está acá. Vean quién está acá. Tirada como la reina del hogar, ahí acompañándonos. Le dejo la puerta abierta porque... Si no, fíjense, si le dejo la puerta cerrada, se quiere salir. Y luego si cierra la puerta, está afuera esperando que le abra la puerta. O sea que ella quiere tener el control, tanto de entrar como de salir. Ahí está, vean. Ahí está. ¿Te asustó tu papá, oye? Ya en un ratito vamos a poner a estas niñas en su cama, en su laundry room, para que se duerman. Las deje aquí un ratito nada más, pero luego las voy a sacar a que hagan pipí. Y a dormir. ¿Qué es Daddy's Revenge? ¿Ah? ¿Qué es Daddy's Revenge? ¿Daddy's Revenge? ¡Venganza, venganza! ¡Venganza, venganza! De la Ori. ¡Ay, tengo un pelo aquí en la frente que no está! ¡Ay! Es que me puse mis aceites. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¡Ah, gracias, Ori! ¡Gracias, Ori! Oye, good night. ¡Di buenas noches! Ruben, good night. Good night. Good night. Buenas noches. We love you. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario. Los queremos. ¡Ay, venganza, venganza, Ori! ¡Venganza! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos!